La Tierra es amada, es de la Luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos.